Bueno, y nuevamente con ustedes Para toda mi gente de Chinamera y Nicaragua Eber Castro Y que rico que suena Oye primo Javier Castro Repíquela Se prendió el Chinamo, que bonito se oye como resuena Se prendió mi pueblo, que bonito es Llegaron las mujeres, se alegró la tarde bien pegadita Vamos a bailar con mi cumbia bien piquetona Bailando bonito en la noche Mi gente se pone que quema Mi cumbia le prende en candela Bailando sabroso pegado Oye DJ Caco La fiesta bailando O tu novia en la cama En la radio se suena Todo el mundo bailando Póngala Y que rico que suena Muévete chaparra Rico Buena Alberto Duarte Sacuda Muévete Al compás de los timbales Que suena Y dale cintura 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 Ahí, ahí, dale, dale Duro Vámonos Se prendió el Chinamo, que bonito se oye como resuena Se prendió el Chinamo, se prendió el Chinamo, que bonito es Llegaron las mujeres, se alegró la tarde bien pegadita Vamos a bailar Con mi cumbia bien piquetona Bailando bonito en la noche Mi gente se pone que quema Mi cumbia le prende en candela Bailando sabroso pegado Y mira como se mueve esa chela En la fiesta bailando Con tu novia en la cama En la radio se suena Todo el mundo bailando Espóngala, 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 espóngala Y muévete Pura cumbia Y nos vamos despidiendo Con todo cariño Para toda mi gente de Chinamera y Nicaragua Eber Castro ¡Gracias!